¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarle. Bienvenido a las noticias. Yo soy Janet Aceves y lo invito a que se quede conmigo los próximos 30 minutos con lo mejor de la información. Le recordamos que en Sintesis TV, bueno, se transmite por la señal abierta de televisión 50.6 en el condado de San Diego y en Baja California en el canal 71 por ICI. Los invitamos a seguir bien informados a través de Sintesis TV punto com punto MX y por supuesto también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y en la plataforma YouTube. En todas nos encuentra como Sintesis TV. Ahora vamos a iniciar con la información financiera. El tipo de cambio el día de hoy en Interbancario, la compra 19.04 a la venta 20.14. En las casas de cambio usted lo va a poder encontrar a la compra 18.50 y a la venta en 19.15. Continuando con más déjeme platicarle que el pasado 3 de diciembre concluyó la consulta en materia de educación y discapacidad de comunidades indígenas y afroamericanas de Baja California que promovió la vigésima cuarta legislatura del Estado y que encabezó la diputada Dunia Monserrat Murillo. En Baja California están representadas más de 60 comunidades indígenas y nativas de México. Hoy en rueda de prensa la legisladora informó que en la segunda etapa de la consulta participaron alrededor de 1.200 miembros de las comunidades indígenas afroamericanas y personas con discapacidad. Recorrimos literal todo el estado, cada municipio fueron concluidas el día 3 de diciembre en la ciudad de Tecate. Cerramos esta etapa y comenzamos con la última que ya es la etapa deliberativa donde nuestros profesores técnicos aquí presentes se darán a la tarea no solamente de ya lo que se ha estado dando que es la recopilación de toda la información sino analizarla y ponerla ahora sí sobre papel para poderla. Es importante recordar que esta consulta fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque en la pasada legislatura al reformar la ley de educación en materia de inclusión los diputados de Baja California olvidaron incluir a personas con discapacidad a indígenas y a personas afroamericanas. La diputada mencionó que una vez que se plasme el documento se realizará una segunda mesa de análisis en la que participen representantes de las comunidades indígenas para que no falte nada o nadie y para reforzarla. Habrá una segunda mesa, la mesa donde ya tengamos todo listo y solicitemos de nuevo a un grupo más pequeño de las comunidades tanto indígenas como de personas con discapacidad que analicen y podamos ver si algo se nos escapa o si podemos reforzar la información que ya tenemos. Un momento importante que todos, todos estemos incluidos y en otra información déjeme decirle que desde que se presentó la primera denuncia de abuso sexual en contra de un docente interino de la Escuela Primaria Federal Leona Vicario, esto en Mexicali, la Secretaría de Educación de Baja California ha estado en contacto con padres de familia y alumnos del plantel para darle seguimiento al caso. La semana pasada les informamos que se habían presentado ante la Fiscalía General de Baja California al menos ocho denuncias contra Ricardo Roberto N. e incluso el fiscal general Ricardo Iván Carpio reveló que buscarían imputarlo por el delito de pederastia. Este miércoles la Secretaría de Educación dio a conocer un reporte del seguimiento a los casos en el que confirma que ya son 13 las denuncias impuestas contra este sujeto. En lo que se refiere al manejo de la situación por parte de los directivos del plantel expuesto por los padres de familia, se dio a conocer que está en curso la investigación correspondiente por las áreas de Contraloría Interna de la Secretaría de Educación para determinar responsabilidades. La audiencia de formulación de imputación en contra de Ricardo Roberto N. está programada para este viernes 16 de diciembre. Bueno, vamos a cambiar de información y déjenme decirles que Circus Family on the Road son una familia nómada que recorre el mundo y demuestran que las sonrisas no tienen idiomas. Yolanda Morales nos tiene la nota completa. Recorren el mundo dibujando sonrisas. En esta reciente etapa de su viaje llegaron a diversos albergues en Tijuana, Circus Family on the Road. Nosotros somos Circus Family on the Road, toda una familia, mamá, papá y tres hijos. Venimos desde Europa, Italia y España y viajamos por el mundo con nuestra antigua casita rodante. Una familia completa que trata de mostrar al mundo que viajar ligero es una buena idea. Con prejuicios arraigados sobre Tijuana, estos artistas han descubierto en la ciudad una manera de ser empáticos y demostrar que las sonrisas no tienen idiomas ni latitudes. Esta es la segunda vez que estamos en Tijuana. La primera vez que llegamos a Tijuana tuvimos una muy buena acogida y pudimos repartir muchas sonrisas. Y el tiempo se nos echó encima y no pudimos repartir todas las sonrisas que teníamos que haber repartido. Así que nos vimos obligados a volver por aquí y esta es la segunda vez y ahora estamos haciendo lo que no pudimos hacer, pero totalmente agradecidos. Iñaki y Enrique, los padres de los tres hijos, muestran que viajar es una gran forma de vivir. Y bueno, la experiencia ha empezado hace casi cinco años cuando decidimos ya meternos en la carretera y repartir sonrisas. Y nada, después de recorrer una parte de México llegamos a Tijuana. Y la verdad que tengo que decir que teníamos un poco de prejuicios porque siempre te hablan de las cosas y al final no son así. Y tuvimos una muy bien acogida en Tijuana. La verdad que yo la encuentro en una ciudad muy activa y eso, todo el mundo nos ha contactado para que lleváramos sonrisas ahí donde querían. Escuelas, asociaciones, organizaciones y hemos estado muy a gusto y por esto hemos vuelto. Informó en Tijuana Parasíntesis Yolanda Morales. Pues gracias a estos artistas y a esta familia que lleva tantas sonrisas alrededor del mundo y estas sonrisas que tanto necesitamos. Y con una sonrisa nos vamos a un corte y regresamos con más información. No le cambie. No le cambie. Emma Baja French en Gran Hotel Tijuana. Yo sí gano, yo sí gano, yo sí gano. Con sorteos UABC. Participa. Colabora. Veintitrés millones. Este quince de diciembre tú puedes ser el ganador de veintitrés millones de pesos en el ochenta nueve sorteo Magno de la UABC. Participa también por cuatro millones de pesos, autos del año y muchos premios más. Compra ya tu boleto y tendrás más oportunidades de ganar. Sigamos construyendo los sueños de miles de estudiantes universitarios. Conoce más en sorteos UABC.mx. La Navidad brilla en ley. Dale alegría a tu familia con los grandes ahorros que tiene ley para ti. Chocolata abulita setenta y nueve noventa. Agua Gerber tres por setenta y uno noventa. Harina maseca diecinueve noventa. Sorpréndete. Los brillos de Navidad están en ley. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-03. Gracias por continuar con nosotros y déjenme platicarles que estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tienes algún problema legal o de migración? Llama a los abogados de Bankers Hill Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerda, Bankers Hill Law Firm pueden ayudarte. Así que llámalos al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Ellos están listos para atenderte con honestidad y con respeto. Y bien, durante la temporada vacacional decembrina, las familias buscan opciones para que los pequeños del hogar trabajen su creatividad y que además sean divertidas. Entre las más populares destacan la elaboración de piñatas y el tradicional nacimiento. Ivonne Hernández platicó con Fabiola Marmolejo. Ella es coordinadora de talleres del SECUD y además, bueno, pues nos hablan, entre otras cosas, de este tema en particular. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Sintesísima. Encuentro en una parte que si ustedes no la ubican específicamente, estamos en el Centro Cultural Tijuana, pero en la parte de afuera. ¿Cómo se llama Jardín? El Jardín Botánico. Jardín Botánico. Me encuentro con Fabiola Marmolejo, quien es encarga de los talleres aquí en el Centro Cultural Tijuana. Viene la fecha navideña. ¿Es tu favorita, Fabiola? Sí, y la de los niños también. Bien, es donde más tienen la oportunidad de pintar porque les ofrecemos lo que son diferentes figuras de yeso. Y también un taller que les gusta mucho es la elaboración de piñata. En esta nosotros les damos un boceto libre para que ellos decoren, es lo que más les gusta. Miren, le adelanto un poquito porque yo no soy la experta, aquí la experta es ella, pero los niños pueden venir ahora en esta temporada navideña, vacaciones y demás, y les van a ir mostrando o dando la oportunidad de realizar estas manualidades. La verdad, yo no sé cómo lo logran hacer tan rápido y tan poquito tiempo, están súper bonitas. Miren, se las enseño. Una piñatita, esferas. Entonces, platícanos en qué consisten los talleres. Los talleres infantiles están diseñados en especial para el público como tal infantil. Sin embargo, también lo que son parte de la familia, abuelos, tíos, al final del día terminan realizando la actividad. Siempre se les ofrece algo de pintura, que es lo que más les encanta y lo que más buscan. Y algo también más de realización manual, donde ellos ya pueden con su creatividad armar, crear, pegar. Entonces, prácticamente son actividades básicas, pero que a la vez los están adentrando a lo que es el arte y la cultura. ¿En cuánto tiempo hacen una manualidad de este tipo? Es dependiendo del niño. Hay niños que hasta en 15 minutos te pueden elaborar su actividad y hay niños que sí son más detallados y se toman su tiempo y hasta media hora la terminan. Ok, pero es en una sesión, digámoslo así. Sí, exactamente. Es una sesión donde van llegando y conforme termina un participante, ingresa el otro. Es continuo al taller. Por lo general, los niños se acercan con nosotros para ver cuál es la actividad del día. Ya con esto se dirigen a la taquilla, donde pueden adquirir su boleto. Una de ellas son la elaboración de piñata, en la cual nosotros apoyamos al participante ya teniendo lo que es el boceto armado. Y lo que ellos harían es la decoración de lo que es la piñata con un poco de papel china y en esta consiste en lo que es el pegado. Esta más o menos tarda alrededor de unos 20 minutos en hacerlo, ya que en esta se tienen que recortar papel por papel para que esta se pueda ir rellenando. Otra de las actividades que tardan un poquito en realizar es la del nacimiento, porque son más piezas las que se tienen que pintar y como son en miniatura, se toman un tiempecito más para lo que es el pintado y lo detallado de cada figura. Y los que ya son más libres son las figuras de yeso, porque en esta los niños tardan aproximadamente hasta 10 minutos, dependiendo la edad de cada niño, para realizarla. Pues ya, ahí lo tiene usted, la invitación está hecha, dése la vuelta, platique con ella, si tiene dudas, si su bebé, usted considera que es muy pequeño, pregunte, todo se puede hacer y pues le puede ayudar. Claro que sí. Muchas gracias, nosotros regresamos hasta el estudio en Cintesis Noticias. Muchísimas gracias, ahí está la recomendación para los pequeños del hogar los sábados de diciembre en el SECUD. Y ahora llegó el momento de presentarles el Twitter del día con la información relevante que es tendencia a nivel mundial. El gobierno peruano declaró estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito, entre otros. Mientras se evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda. Se ha aprobado declarar el estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos. Toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas. Así lo expresó el ministro de Defensa, Alberto Otarola, a través de redes sociales. El gobierno decretó esta medida tras las manifestaciones, disturbios en los últimos días y en diversos puntos del país, en los que por ahora se han confirmado siete víctimas mortales de protestantes y más de un centenar de policías heridos. En otra información, el operativo programa paisano continúa vigente en las fronteras entre México y Estados Unidos. Durante esta temporada navideña, lo que ayuda a los residentes estadounidenses a que regresen al país sin cruzar por dificultades. Este programa permite a quienes compren regalos en el país vecino ingresar a México con mercancía equivalente a 500 dólares sin necesidad de pagar impuestos. Esto solamente a quienes se trasladan vía terrestre. El programa paisano se implementa tres veces al año en los periodos vacacionales de Semana Santa del 29 de marzo al 29 de abril, en verano del 29 de marzo al 29 de abril, en verano del 29 de julio al 25 de agosto y el resto del año la franquicia fiscal se considera de 300 dólares en los viajes terrestres. En el caso de viajes por avión o barco, siempre será de 500 dólares. Se aclara que el valor de las mercancías que forman parte de la franquicia se pueden demostrar a través de facturas o comprobantes de venta. Sin embargo, si no se cuenta con estos al momento de ingresar a México, el personal de aduana podrá determinar el valor de la mercancía. Los artículos que se pueden pasar como equipaje y no contar como franquicia son tres teléfonos celulares, dos cámaras de fotografía o video, un equipo de cómputo, medicamentos con receta médica, un aparato para medir la presión, una consola de videojuegos, libros, revistas y documentos impresos. Pues ahí está la información y a tener mucho cuidado con lo que se cruza por la frontera. Vamos a un corte y regresamos con más información. El hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle. Con la sonrisa en la mirada. La Navidad brilla en ley. Dale alegría a tu familia con los grandes ahorros que tiene ley para ti. Chocolate Abulita, 79,90. Agua Gerber, 3 por 71,90. Harina Maseca, 19,90. ¡Sorpréndete! Los brillos de Navidad están en ley. Paga hoy y ahorra en multas y recargos. 90% al pagar tu pedia al ISAI en una sola exhibición. Aplican impuestos y derechos municipales. Y 60% de descuento en multas por incumplimiento a reglamentos municipales. Aplican restricciones. 24º Ayuntamiento de Tijuana. Válido hasta el 31 de diciembre. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político que da prohibido un uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hacienda Santa Verónica. Continuamos con más información y recuerde usted que en síntesis contamos con la sección reportero urbano, donde puede enviarnos por mensaje, fotos o videos las denuncias ciudadanas. El equipo síntesis te estará apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y, por supuesto, a través de televisión. Se parte de nuestro equipo desde tu comunidad. Y llegó el momento de la información deportiva con nuestro buen amigo Jorge Camacho. Bienvenido. Nos vas a hablar de box. Hay mucha gente que le encanta el box en nuestra región y tú traes exclusivas. De hecho, para platicar sobre eso, se trata de una firma muy importante. Cuando sabemos en estas fechas, raramente va a haber funciones de boxeo en Tijuana, que por cierres, posadas, etcétera, etcétera. Pero es el momento de una transición para algunos pugilistas. En este caso, Antonio Aguilera, que firma con el equipo de VX Rumble, a quien, por supuesto, síntesis trabaja en conjunto para el 2023. Y se busca de este muchacho de un récord de 6 por 0 que le haya potencial en cuanto a sus últimos combates, llegando a las victorias por knockout técnico. Es decir, que no se han ido a las decisiones de los jueces. Le ven el potencial de alguien que ha entrenado con Jíbaro, un excampeo mundial que entrena en el gimnasio Génesis. Y es cuando dicen, pues agarramos a alguien de súper ligero que esa división es muy competitiva a nivel mundial. Porque solamente se enfoca en qué te gusta en las divisiones de pesos medios, es decir, la zona del Canelo. Les encanta ver los pesos pesados también, como Tyson Fury, entre otros. Súper ligero. Es como que una división muy exclusiva. Como que tienes que tener criterios más allá para estar en carteleras importantes. Pero por ahí se empieza lo que toma Antonio Aguilera, que recibió este contrato. Los padres presentes, pues todos optimistas por esta muchacha. Claro, un joven que tiene un futuro muy prometedor y que obviamente lo vamos a seguir apoyando. Un talento mexicano y un talento que muy seguramente pronto vamos a ver con esos cinturones de campeonato. Bueno, sería dejar ese beneficio de la duda. Por más que muchos puedan decir si es un buen boxeador ni nada, yo no lo descarto de que sea bueno ni malo. Sino que me gustaría verlo, como que por mis propios ojos, a ver qué tal va en estos combates. Pero les compartimos esta entrevista con Antonio Aguilera. Primero que nada, pues felicidades por esta firma con BX Rumble, Antonio. Que es un paso muy importante, me imagino, en tu joven carrera. ¿Qué forma de expresarlo o qué forma de decir lo que alcanzas ahora con este convenio? Pues más que nada, pues estoy muy contento, la verdad, por esta gran, como lo vuelvo a repetir, esta gran bienvenida que me dio BX Rumble aquí. Y pues súper contento por todo lo que, la bienvenida, el trato, la confianza. Y pues más que nada, presentarme a todo su equipo de trabajo. Y pues estamos muy contentos y pues ya con las ganas de trabajar con ellos y pues con nuestro equipo de trabajo nuevo. Ahora, de una curiosidad, sabemos que para alcanzar un contrato les debió haber llamado algo la atención de tu parte. ¿Qué crees que les interesó para fijarse en Antonio y decir, vamos a ofrecerle este contrato? Bueno, pues yo pienso que más que nada, pues yo creo que fue por mi carrera. Apudo ser por mi gran trayectoria amateur y pues por parte de mi carrera, cómo llevé mi carrera amateur. Este, por los eventos nacionales que tuve, mi carrera amateur, decía 150 pelas amateur. Y pues más que nada, pienso que pudo ser eso por el interés. Y pues más que nada, también aparte por el profesionalismo, que ahorita ya tengo 6 pelas, 6 pelas ya profesional. Y pues pienso que eso pudo ser el interés por este gran acercamiento hacia mí, ¿verdad? ¿Qué tal Jorge? Pues la verdad que nos deja asombrado, 21 años ya con un contrato, con muchos privilegios. Y aquí lo que esperemos es que lo valore y que obviamente pues le eche todas las ganas para esos cinturones de los que tanto hablamos, ¿no? Y es que también es esperar ese camino ahora con la alianza de BX Rumble en febrero. Es la fecha tentativa para ver su primera pelea con esta actualización de su carrera. Veamos entonces qué pueda poner después de esos tiempos peleando en instalaciones como Big Punch, en el centro y todo eso. Llega a esas oportunidades de estar en el Auditorio Sonkis, vaya, que es donde está programado las siguientes peleas. Así que, bueno, veamos qué pasa, por supuesto, para Antonio Aguilera. Pues vamos a estar muy pendiente, mi querido Jorge. Gracias por esta valiosa información deportiva que seguramente todos los aficionados del box ahorita lo están agradeciendo. Vámonos a un corte y regresamos con más. No le cambie. Paga hoy y ahorra en multas y recargos. 90% al pagar tu pedializai en una sola exhibición. Aplican impuestos y derechos municipales. Y 60% de descuento en multas por incumplimiento a reglamentos municipales. Aplican restricciones. 24º Ayuntamiento de Tijuana. Válido hasta el 31 de diciembre. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido un uso para quienes distintos a los establecidos en el programa. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte. A través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Apartappro... лет a Asia-Pacífico. Adiós. Adiós. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Pronóstico del Tiempo. Gracias a mi compañera por la presentación y ahora les mostramos la información que se pronostica para estos próximos cuatro días en el municipio de Tijuana. Y como pueden ver, las temperaturas siguen bajando, son bastante frescas. De jueves a domingo rondan de 16 a 18 grados centígrados como máximas y las mínimas también nos esperan frescas de 5 a 8 grados. Y en cuanto a los ambientes del cielo, nos esperan días nublados en su totalidad para estos próximos días. Para el condado de San Diego, de jueves a domingo nos esperan días nublados y parcialmente nublados, con máximas que rondan de 15 a 17 y mínimas de 4 a 8 grados centígrados. El pueblo mágico de Tecate sigue manteniendo temperaturas frías. De jueves a domingo las máximas rondan de 14 a 16 grados con climas nublados en su totalidad y las mínimas nos esperan también frescas de 2 a 7 grados centígrados. Las temperaturas para Mexicali continúan bajando. De jueves a viernes las máximas rondan en 18 grados y las mínimas nos esperan bastante frías de 4 a 7. Sábado y domingo estará la máxima de 15 a 19 y la mínima de 2 a 5 grados. Y prepárense gente de Mexicali porque ahora sí las temperaturas vienen a refrescar. La zona costera de Rosarito sigue manteniendo su frente frío. De jueves a domingo las máximas rondan de 15 a 17 grados y las mínimas también nos esperan frías de 9 a 11 grados centígrados. Y en cuanto a los ambientes del cielo, nos esperan climas nublados en su totalidad. Así que los invitamos a estar bien abrigados. Finalmente el puerto de Ensenada también tiene temperaturas muy frías. De jueves a domingo las máximas rondan de 15 a 17 grados con climas nublados en su totalidad y las mínimas nos esperan también frescas de 6 a 9 grados centígrados. Muy bien, hasta aquí el pronóstico del tiempo y los invitamos a estar con nosotros cada mañana y cada tarde para seguir bien informado. Los dejo con mi compañera en el noticiero. Muchísimas gracias Alison por esta información. A tomar las debidas precauciones, no se confíe y a cargar con la chamarrita para no enfermarnos. Sobre todo a los niños, recuerden a los adultos mayores y no se olviden también de las mascotas. Con esto nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 4 de la tarde. Gracias.